Estamos reunidos para poner en marcha el Consejo Regional para el Desarrollo Económico y Competitividad con el principal objetivo de hacer sinergia estratégicas a favor de nuestra frontera. Tamaulipas es un estado rico con una economía activa y diversificada, con actividades económicas que nos conectan con otros países. Esto nos convierte en líderes en el mercado y de igual forma nos exige tener un paso adelante en temas de innovación e infraestructura. Nuevo Laredo es la principal frontera no solo de Tamaulipas, es la principal aduana de México y América Latina. Es por aquí donde cruza el mayor intercambio comercial internacional. Nuestro gobierno se encuentra firmemente comprometido con los sectores productivos de nuestra ciudad. Hemos hecho estrategias que nos han impulsado a crear proyectos para detonar nuestra economía y aprovechar 100% cada una de las ventajas de ser la frontera con mejor ubicación geográfica. Hago el llamado a quienes forman parte de este Consejo Regional para el Desarrollo Económico y la Competitividad para trabajar hombro con hombro por Tamaulipas junto a nuestro gobernador Américo Villarreal. Lograremos grandes resultados a favor de nuestra competitividad, desarrollo y el futuro de nuestra región.